Ahora vamos a pasar a hablar acerca de otra de las hormonas que es producida por los islotes de Langerhans, que es el glucagón. El glucagón se va a sintetizar en las células A del páncreas o células alfa y se secretan en respuesta a los niveles reducidos de metabolitos, con lo que se tienen que liberar metabolitos almacenados. El glucagón se opone en muchos aspectos a los efectos de la insulina y se ocupa de que el organismo disponga de una fuente energética adecuada entre las comidas. Al igual que con otras hormonas peptídicas, el glucagón es sintetizado como pre-proglucagón. La prohormona proglucagón se va a expresar en el páncreas, pero también se va a expresar en otros tejidos, como las células enteroendocrinas en el tubo digestivo y en el encéfalo. Sin embargo, el procesamiento de la prohormona difiere en los tejidos. Los dos principales productos del procesamiento del proglucagón vienen a ser el glucagón en las células alfa del páncreas y GLP-1 en las células intestinales, a que también se conoce como incretina, un mediador que amplifica la liberación de insulina por las células beta cuando hay una carga de glucosa. En los seres humanos, la concentración plasmática basal de glucagón inmunoreactivo es de 75 picogramos por mililitro, pero solo 30-40% del mismo es un glucagón pancreático en sí. El resto es un compuesto heterogéneo de moléculas de mayor peso molecular, con una inmunoreactividad similar al glucagón. Estas van a ser el proglucagón, la glicentina y la oxintomodulina, como pueden observar aquí en esta figura. El glucagón circulante va a tener una vida media de más o menos 3 a 6 minutos a causa de su eliminación por el hígado y los riñones. Por ser secretado en la vena por llegar al hígado antes de alcanzar la circulación periférica, sus concentraciones en sangre periférica son muy bajas. El incremento en los valores de glucagón en sangre periférica generado por estímulos excitadores es muy intenso en cirróticos. Esto tal vez porque disminuye la desintegración de dicho hormón en el hígado. El glucagón, como dijimos, tiene una semivida corta, 5 a 10 minutos, y se degrada principalmente en el hígado. El glucagón es una hormona catabólica que fomenta la degradación de las moléculas grandes. El principal factor estimulador de la secreción de glucagón es una disminución de la concentración de glucosa en sangre. La hiperglicemia inhibe la liberación de glucagón, mientras que la hipoglicemia la estimula. La presencia de insulina reduce o modula el efecto de una baja concentración sanguínea de glucosa para estimular la secreción de glucagón. La secreción de glucagón es estimulada también por ingestión de proteínas, de modo específico por aminoácidos como la arginina y también la alanina. Otros factores que estimulan la secreción de glucagón son la colesistoquinina, que se secreta en el trato gastrointestinal cuando se ingieren proteínas o grasas. También es estimulante el ayuno y el ejercicio físico intenso. La estimulación tanto simpática como parasimpática promueve la liberación de glucagón, en especial en respuesta a la hipoglicemia. El glucagón es la principal hormona que participa en la prevención y control de la regulación de la hipoglicemia. El mecanismo de acción del glucagón sobre las células diana comienza con la unión de la hormona a un receptor de la membrana celular que se acopla a la adenilciclasa por una proteína GS. El segundo mensajero será el amepicíclico y éste activará proteínas sin asas que van a fosforilar diversas enzimas para activarlas o desactivarlas. Las principales acciones del glucagón se van a realizar sobre el hígado, a diferencia de la insulina que puede actuar sobre hígado pero también sobre tejido adiposo y tejido muscular. El hígado, a causa de su conexión con el páncreas a través de la vena porta, representa el tejido meta principal para el glucagón y las concentraciones de éste dentro de la vena porta pueden alcanzar hasta 300 a 500 picogramos por mililitro durante el ayuno. La señalización del glucagón en el hígado estimula la degradación del glucógeno almacenado, manteniendo la salida hepática de glucosa a partir de los aminoácidos precursores, o sea, gluconeogénesis. Promueve la producción hepática de cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos precursores, o sea, cetogénesis. El glucagón va a facilitar la captación del sustrato alanina por parte del hígado y aleja los ácidos grasos de su reesterificación en triglicéridos para enviarlo hacia la vía de formación de cuerpos cetónicos. Ahora hablaremos brevemente acerca de otra de las hormonas que produce el páncreas endocrino. Esta se trata de la somatostatina. Esta fue identificada por primera vez en el hipotálamo, por eso de allí obtiene su nombre de somatostatina, porque se encontró que tenía la capacidad de inhibir a la liberación de la hormona de crecimiento, también llamada somatotropina. Desde ese entonces, la somatostatina se ha encontrado en una variedad de tejidos, incluyendo diversas áreas del cerebro y del sistema nervioso periférico. También se encuentra en las células de endocrinas, en el revestimiento epitelial de estómago e intestino, y en las células delta de los islotes pancreáticos. En las neuronas, en las células de gástricas y en los islotes de Langerhans, va a predominar un tipo de somatostatina, la somatostatina 14. Pero la somatostatina en el cerebro va a constituir más bien de un pérdido de 28 aminoácidos y se le llama somatostatina 28. En el intestino delgado va a predominar la somatostatina 28, la cual es 10 veces más potente que la somatostatina 14 para la inhibición de la secreción de hormonas de crecimiento e insulina. Mientras que la somatostatina 14 es más eficaz para inhibir la liberación del glucago. La somatostatina paranquiática es secretada por las células gamma de los islotes de Langerhans. La secreción de somatostatina está estimulada por la ingestión de todas las formas de nutrientes, glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, por varias hormonas gastrointestinales, por el glucagon, por agonistas beta-denérgicos. La secreción de somatostatina se va a ver inhibida por la insulina por medio de un mecanismo paracrino en el interior del islote. La somatostatina pancreática inhibe la secreción de insulina y de glucagón por medio de acciones paracrinas sobre las células alfa y beta. Así, la somatostatina es secretada por las células gamma, perdón, por las células delta, en respuesta a una comida. Se difunde a las células alfa y beta próximas e inhibe la secreción de sus respectivas hormonas. Aparentemente, la función de la somatostatina es modular o limitar las respuestas de la insulina y del glucagón por la ingestión del alimento. Para finalizar, trataremos brevemente el control endocrino de la homeostasis de la glucosa. Todas las células corporales pueden utilizar la glucosa como sustrato energético a través del proceso llamado glucólisis. La mayoría de las células también utiliza los ácidos grasos con dos excepciones importantes. Uno en la neurona, sobre todo del sistema nervioso central, aunque puede adaptarse al uso de cuerpos cetónicos. Y la otra excepción viene hacia las células sanguíneas. Cuando la glicemia desciende de forma muy rápida, esto se conoce como hipoglicemia, el cerebro queda en un ayuno de energía. Si los niveles de glucosa aumentaran demasiado rápido, hiperglicemia, la glucosa puede resultar tóxica. La glicemia, por ello, tiene que estar rigurosamente controlada dentro de límites estrechos para evitar estos casos. Los niveles de glucosa en ayunas oscilan normalmente entre 80 y 100 miligramos por decilitro. Para mantener los niveles de glucosa, o sea, la homeostasis de la glucosa, el organismo ha de aumentar o reducir estos niveles en respuesta a los cambios que se dan. Existe una serie de vías de respuesta del organismo que observamos en esta figura. Les pido que por favor la analicen cuidadosamente. Observen que el hígado es el órgano que reviste especial importancia para la elevación de la glicemia. Entonces, aquí vamos a tener respuestas que elevan la glicemia y respuestas que bajan la glicemia. Por favor, revisen este gráfico. Ahora vamos a ver la relación que existiría entre la insulina y el glucagon para esta homeostasis de la glucosa. Esta homeostasis se mantiene por esta interrelación entre estas dos hormonas. Las dos van a actuar de forma antagónica, pero se secretan en condiciones diferentes. La insulina reduce la glicemia estimulando la captación, metabolismo y anabolismo. Además, inhibe las acciones del glucago. El glucago más bien eleva la glicemia, estimulando gluconeogénesis, glucogenolisis y además inhibe las acciones de la insulina, pero puede estimular su secreción, como vimos anteriormente. La insulina es la única hormona que reduce los niveles de glicemia. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque hay varias hormonas, entre ellas el glucago y la adrenalina, que más bien elevan los niveles de glicemia. Tenemos otras tres hormonas extra pancreáticas que aumentan también de manera significativa la glicemia. Uno es la adrenalina, que se libera en respuesta al estrés y esta va a inhibir la insulina. El cortisol, que se libera en respuesta al estrés, reduce la sensibilidad a la insulina, lo que explica la diabetes en los pacientes que tienen la enfermedad de Cushing o síndrome de Cushing. La hormona de crecimiento se libera por la noche, reduce la sensibilidad a la insulina. Estas tres hormonas estimulan la glucogenolisis y la gluconeogenia y aumentan directamente la glicemia. Las señales neurales y otras hormonas producen elevaciones menos importantes de la glicemia. Por favor, también analicen esta figura y vean aquí como la célula beta con la insulina van a producir ciertas acciones y luego reducen la concentración de glicemia. Mientras que, por ejemplo, las células alfa con el glucagón van a producir ciertas acciones que aumentan las concentraciones de la glucosa en sangre. Vean cómo también va a haber una actividad simpático suprarrenal que va a dar lugar a catecolaminas que van a llevar a estas mismas acciones. La hipoglicemia va a ser una carencia de glucosa en la sangre que va a ser definida como una concentración menor de 55 mg por decilitro en personas sanas y menor de 70 mg por decilitro en diabéticos. Puede obedecer a distintos motivos. Puede ser, por ejemplo, la toma de diabéticos orales o la administración de demasiada insulina en personas que están recibiendo tratamiento. El alcohol, cuando hay un estado etílico con un consumo importante de alcohol puede originar hipoglicemia. Esto es importante recordarlo en un paciente que se encuentra ebrio porque su ebriedad podría simular la hipoglicemia o de repente la ebriedad podría estar provocando más bien la hipoglicemia. Hay ciertos medicamentos como quinina, salicilatos o propanolol que también dan lugar a hipoglicemia. Un nivel insuficiente de ejercicio o una ingesta inadecuada de alimentos puede dar lugar a hipoglicemia. Los diabéticos de tipo 1, por ejemplo, controlan su glicemia equilibrando la dosis de insulina, la ingesta de alimentos y la energía que consumen a través del ejercicio. Si no, pueden entrar en hipoglicemia. Casos infrecuentes ya abarcan enfermedades hepáticas, las renales, pancreáticas o tiroideas. Otras causas son tumores secretores de insulina en un estadio avanzado que se desarrollan en otros lugares del cuerpo. Ahora, ¿cuáles van a ser los síntomas de la hipoglicemia? En la hipoglicemia, como el cuerpo no dispone de glucosa suficiente para las funciones habituales, se van a dar una serie de síntomas. El cerebro depende mucho de la glucosa sanguínea ya que no va a poseer depósitos propios de ella. Por eso, aún la hipoglicemia leve puede ocasionar síntomas. Estos van a ser, aunque la hipoglicemia sea leve, sensación de hambre, temblor o agitación, sudoración, ansiedad o irritabilidad, palidez, taquicardia o palpitaciones. En el caso más bien de la hiperglicemia, ese es el exceso de glucosa en la sangre y se define como una concentración en ayunas mayor o igual de 126 miligramos por decilitro en una prueba sanguínea o mayor o igual de 200 miligramos por decilitro dos horas después de haber bebido una solución de 75 gramos de glucosa. Puede ocurrir en estos dos casos. Por un lado, puede ser en la diabetes mellitus, que es una enfermedad frecuentemente causada por una carencia de insulina o una resistencia a la insulina, o puede ser también provocada por un glucagonoma, que es un tumor muy infrecuente de las células que producen glucagon. ¿Cuáles serían en este caso los síntomas de hiperglicemia? La hiperglicemia va a producir deshidratación, puesto que la glucosa es una sustancia osmóticamente activa, es decir, va a traer el agua hacia sí. En la hiperglicemia, la concentración de glucosa en la sangre aumenta y la concentración celular se reduce, por lo que las células se deshidratan. El exceso de glucosa también se excreta en los riñones y una vez más el agua acompaña a la glucosa. Entonces, los síntomas pueden resumirse como poliuria, polidipsia, glucosuria. También estos pacientes van a tener tendencia a las infecciones, deshidratación, cansancio y pueden llegar hasta el coma. Recordemos, por último, que algunas personas con hipoglicemia grave, lo reiteramos, pueden comportarse como si estuvieran en estado de debilidad, por lo que es importante saber explorar estos síntomas. Pueden tener, por ejemplo, en el consultorio, en la emergencia, pacientes que tienen dificultades para concentrarse, están confundidos, se comportan de forma desordenada o irracional. Piensen, por favor, en la hipoglicemia. Les agradezco mucho, jóvenes, por la atención a este video. Les pido que revisen la literatura, sus libros, en especial, saben que es el Constanzo, el Greenspan, Patricia Molina. Pueden también, si es que lo creen necesario, integrar los conocimientos también con el tratado de endocrinología de Williams. No se queden solamente con el video. Recuerden que deben revisar los libros para poder desarrollar de una mejor forma la guía. Les agradezco mucho por su atención.